Le pidió la doctora que lo introdujera, doctor. Usted dice si lo introduzco. Bueno, nos acompaña Miguel Pérez Sachicales. Él estuvo hace unos años haciendo una estancia con nosotros de investigación y trabajó con un robot danzante, entonces le ponía algunos sensores y estaba bastante interesante su investigación. Y aplicó para iniciar el doctorado en la Universidad de Birmingham. Y ya lleva ahí un par de años. Y nos vino a una conferencia aquí en México, entonces aprovechó para visitarnos y para hablarnos de su trabajo de investigación. Entonces, ¿puedes iniciar, por favor? A ver, ya lleva rápido el tiempo. Sí, ya llevo dos años. Bueno, pues, mi trabajo está centrado en cuantificar imitación humano-robot usando sensores inerciales. Y este es el, bueno, el contenido de la plática es como introducción de cómo empecé a trabajar en, este, danzando con Marco Vito. Después ya empecé a ver las problemáticas de la variabilidad de movimiento. Las metodologías que estoy usando para poder, este, medir esta variabilidad de movimiento. Experimentos con NAO, de imitación humano-humanoide. Algunos resultados preliminares y conclusiones y trabajo futuro, ¿no? Entonces, en el 2013, este, de hecho le escribía a Azúcar para ver si podía, este, no sé, ser voluntario. Y de ahí, pues, ya, este, me dice, vine a unas juntas para el torneo. Y Angélica Muñoz, este, me dice, pues, ahí, este, ahí puedes trabajar, este, un poco con sensores inerciales, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con estos, este, sensores, este, inerciales que conectaba, este, solo usaba un sensor inercial para controlar, este, el, este, robot patrol. De, esos movimientos sencillos, ¿no? Así como si movía, si subía la mano, este, se, el, eh, Marcovito se giraba, no sé, como en un sentido. Y luego si la bajabas, giraba en el sentido contrario. Si la ponías así, eh, Marcovito se iba hacia, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, con esos movimientos, yo ya intentaba ahí como bailar, este, como balsa ahí con este, eh, Marcovito. Pero, pero realmente ahí como que me di cuenta que es muy complejo, este, identificar, no sé, por ejemplo, si tratar de bailar, este, o identificar el movimiento, ¿no? Eh, entonces de ahí, este, empecé a leer cosas de, de variabilidad de movimiento. Y este artículo me es muy interesante porque ahí, por ejemplo, se, se habla de, de que la variabilidad del movimiento no, no es, no es ruido. Es, es, y entonces ahí ponen este ejemplo de cuando uno, este, le quiere pegar a la piñata, eh, lo que hace uno originalmente es como explorar, eh, y hasta que encuentra como el objetivo que es la piñata, empieza a explotar esos movimientos, ¿no? Eh, y eso es lo que se hace básicamente cuando está aprendiendo uno a moverse, ¿no? Por ejemplo, si, 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 si uno va en bici o si juega algún deporte, por ejemplo, en gol. Y en, y en, y el caso es, por ejemplo, cuando estás danzando, ¿no? Este, estás explorando, ¿no? Es movimientos que no sabes, este, cómo moverte, ¿no? Entonces creas como un montón de variabilidad porque no sabes cómo mover tus extremidades. Entonces, eh, la variabilidad es como un, 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 una característica que, que no solo está en, 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 en una persona, eh, sino que también en, 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 en otras, en diferentes personas, ¿no? Y, y, y entonces hay varios métodos, eh, para medir, eh, variabilidad del movimiento. Ah, yo estoy concentrándome en algo que se llama, eh, eh, herramientas de dinámica no lineal, que sí, que son dynamic invariants, que básicamente son, eh, son dos, eh, dos, eh, métodos, que sí. Uno que se llama Reconstrued State Space y otro que se llama Leapone Exponent para poder, este, medir esta variabilidad. Entonces, eh, en esta presentación hablaré de este, eh, RSS y cómo estoy, eh, usándolo para poder identificar, eh, variabilidad y, 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 y reconocer actividades humanas. Entonces, este RSS es básicamente, mmm, este, este, este atractor que, por ejemplo, este, es de un, un, un atleta, eh, entonces este atractor básicamente es que tiene varios sensores que se le ponen en el cuerpo, eh, y si solo se, 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 se obtiene el dato de un, de un, de un, de un sensor, se puede, este, se puede, este, se puede obtener la, eh, la identificación completa de, de todos los sensores, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que, teniendo un sistema de M dimensiones, eh, usando este método, eh, puedes usar una serie de tiempo y, y obtener como la misma, la misma complejidad del, del sistema original. Eh, eh, eso estoy, eh, 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 digamos que investigando o entendiendo cómo funciona este, eh, 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 sistema RRS o método RRS. Entonces, por ejemplo, hay, este, algunos, algunas publicaciones donde utilizan este método para identificar, este, eh, eh, personas que caminan o que corren o que andan en bici utilizando este método. Este, este, por ejemplo, en este trabajo, eh, lo usan para identificar, este, patrones de marcha, eh, igual también, este, utilizan también algunos, eh, algunos clasificadores para también identificar, este, el, 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 los, el tipo de marcha y, el, y las personas que hicieron esa, esa, esa marcha, ¿no? Esas curvas que representan, ¿no? Son, este, esas curvas son, eh, 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 la representación del, del espacio de staff, de, de, una vez. Las órbitas, las órbitas del nuevo sistema dinámico, pero, digo bien, en este ejemplo, ¿qué son las trayectorias de, 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 movimiento del cuerpo? Sí, son, eh, son, eh, son, básicamente, eh, se utiliza como una serie de tiempos, se, que es en una dimensión, después se, 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 se amplía, o se incrementa la dimensionalidad de los datos utilizando este sistema RRS, después se reduce con, eh, utilizo ahorita PCA, ¿no? Entonces, ahí, lo que se representa son las, las PCA1 y PCA2 de, 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 de este, de este sistema. Entonces, básicamente, es, eh, como la, las, eh, variables del sistema complejo, la primera y segunda variable del sistema complejo. Bueno, lo que tiene, esencialmente, lo que tiene es estar a partir de, de la, de hacer un movimiento, de movimiento. Sí, sí, de un, por ejemplo, bueno, desde marcha, ¿no? Ahorita, este, muestro los, de los ejemplos que estoy haciendo. Entonces, para crear este, eh, espacio, de, reconstruir el espacio de estados, uso XN, que es la serie de tiempo que colecto con los sensores inerciales. Después, eh, se, 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 se empieza, este, a retardar esta serie de tiempo para crear este sistema, este, se incrementa la dimensionalidad. Y, pues, depende ahí los valores de M y Tau, que son los que hacen que sea muy grande o, o, bueno, pequeña, eh, que, que ya pueda decir, ah, pues, sí, necesito reducir dimensiones o no. Entonces, eh, este, este, este teorema, eh, utiliza dos variables, M, para, digamos que, eh, M, que para, porque el sistema original, eh, no lo conozco. Entonces, necesito proponer dos valores de M y Tau, para poder, este, como desenvolver este atractor. Entonces, por eso es que tiene estos dos valores de, 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 Tau, M y Tau. Y hay, también trabajo de cómo poder, este, obtener los valores óptimos para M y Tau. Pero, oiga, leyendo un poco más, eh, 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 por ejemplo, este autor Sama, eh, dice que, que depende del tipo de actividad que, que esos valores, eh, de M y Tau cambien. Entonces, eso es, también, este, es algo que, eh, eh, estoy ahí, como trabajando para entender un poco más sobre los, cómo obtener esos valores de M y Tau. Entonces, este es como la, eh, eh, digamos que la metodología en general. Se, colecto señales, eh, con los sensores inerciales, que son series de tiempo. Después aplico este teorema de Tekens, que incrementa la, la dimensionalidad. Y se reduce con PCA, este, y esas, las, no sé, dos o tres componentes son las que utilizo para poder, este, ya, mapear este mapa de estados. Entonces, en, en, en mis experimentos, eh, estoy utilizando un, un robot now, ahora. Eh, y un, un experimento muy sencillo de, de pedirle a, a los participantes de mover su mano en horizontal. Y vertical. Solo para entender, un poco, la, los datos que colecto de los, de un sensor inercial. Y, y, y de, también de las personas. Porque, algo que quiero entender es, eh, eh, a pesar de que es un movimiento muy simple, eh, cada persona se mueve diferente. Eh, y hay, dije, diferentes factores, por ejemplo, también de edad, eh, o el género, ¿no? O también si hay, este, algún problema de salud, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, eh, los participantes son, este, solo, este, Estudiantes, entonces todos sanos y jóvenes, ¿no? Eh, pero aún así encontré, eh, variación de participante y participante. A pesar de que son movimientos muy, muy sencillos. Eh, entonces ahí, eh, en este experimento tengo, eh, veintidós, eh, veinte, este, participantes, de, que son, eh, diestros. Y, bueno, tienen esa, esta edad promedio. Ya los abrevié ahí con participante uno a, 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 doce. Y, entonces, aquí tengo, por ejemplo, los datos. Ah, regreso a la, a, a, a esto. Entonces, lo que hice también fue, eh, eh, ponerle un sensor al robot now. Y, a, y a, y a, y a las, a la persona. Para, para poder medir, eh, qué tan, qué tan, qué tanto la persona imita el, 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 el movimiento del robot. Eh. Es decir, no hace un movimiento relativo a los proteínos. Sí, sí, sí. Sí, para, igual, este, porque, origen, había hecho un experimento donde les ponía un video. Pero yo, pero creo que cuando tienes un robot humanoide, es como que, no sé, como ser humano, creo que tienes un poco de más idea de cómo moverte. No solo en el video o una imagen. Entonces, este, eh, por eso, por eso ya hay, eh, no sé, como si hice un experimento con video y otro con el now. Solo con este movimiento simple. Y estos son datos de, solo del acelerómetro. Eh, eh, por ejemplo. Ahí es que no, como, así es. Eh, entonces aquí son, por ejemplo, datos para, eh, movimiento horizontal, eh, normal. Luego, rápido. En movimiento vertical, normal, rápido. Para este, este, eje X. Para Y y Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esos son solo datos, eh, que, que, crudos del sensor. Después, los, eh, como suavizo con, con, con un, con un filtro que se llama Sabinsky-Golai. Y entonces lo que, bueno, por ejemplo, a ver, este se ve un poco mejor, ¿no? Este, son, todos son del, del robot, ¿no? Por ejemplo, robot en, en el intento uno, dos, hasta el intento, creo que, creo que veintidós o veinte. Entonces ahí se ve que el robot es consistente en el, en el, en los movimientos. A pesar de que el robot tiene problemas mecánicos, ¿no? De que a veces, este, como que hace jerky, o, eh, pero de todos modos es consistente, ¿no? Eh, y, después, para los, para los participantes. Eh, por ejemplo, este es para, lo mismo, para este participante, para participante uno, hasta, creo que veinte. Y entonces hay pequeñas diferencias de, entre participante y participante. Entonces, ese es el problema que ahorita estoy atacando. ¿Cómo poder, este, identificar esa variabilidad entre participante y participante? Aunque es un movimiento simple, este, aún estoy como explorando otras técnicas que me den más idea de cómo medir esta variabilidad de, 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 de persona, entre persona y persona. ¿Sí? ¿Por qué quieres que el robot haga un movimiento y que lo emite el humano, y no que el humano haga un movimiento y que lo emite el robot? Ah, porque, porque es que, bueno, ahí yo, eh, lo que estaba pensando era que, que necesitaba un, un patrón. O sea, porque, por ejemplo, grabé a un, este, a un, eh, a un, a un, a un balerín de salsa. Eh, y entonces, eh, entonces el, eh, entonces el balerín de salsa es el que, el que seguían, el video del balerín de salsa es el que seguían todas las personas. Y decía, bueno, si quiero a alguien que, 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 alguien que le enseñe a un experto a, a, a una persona, ese experto yo no lo voy a tener siempre. Entonces, entonces, entonces estuve pensando, bueno, igual a lo mejor Nao puede hacer un movimiento muy sencillo, y él puede ser como el, el experto en, 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 en el movimiento, ¿no? Eh, esa es, esa es la idea que tengo, porque he leído artículos de, de, de personas que trabajan en, con, 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 terapeutas. Entonces, cada terapeuta se mueve diferente, a pesar de que es un experto. Y, ese es el problema, ¿no? Este, que, por ejemplo, si vas a, no sé, imagínate, vas a clases de salsa con un experto A, y aprendes según a, cómo te enseña él, pero si vas, si vas, si vas, si vas a la, a otra, a otro, no sé, lugar o país, aprendes con otro experto. Y él tiene otra forma de, de moverse. Él también se, 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 es, lleva años aprendiendo, moviéndose, pero tiene otra característica diferente, ¿no? Entonces, es como, como la idea que, que tengo es que, que el robot pueda, este, tener como un, un, un patrón que sea común entre, entre, entre todos los expertos. Pero solo es, con, con este movimiento, ¿no? Y así es como, no sé, un baile. Eso sí ya, no hay robots que, que puedan hacer, este, esos, esos movimientos, ¿no? Entonces, la idea es como, plantear ese problema de que, de que, pues, no hay un, hay expertos, pero no sabemos qué experto, quién es un buen experto o un mal experto, ¿no? Sí. Ah, entonces ahí, por ejemplo, son los, estos son resultados preliminares de, 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 la reconstrucción del espacio de estados, de, del movimiento horizontal normal y horizontal, este, rápido. Eh, entonces ahí, por ejemplo, ma, 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 eh, solo, pum, mapeo los, 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 las componentes, la primera y segunda componente, eh, y, eh, y esas son las, de, las tres componentes. Y ahí, estoy ahí como que, jugando un poco con los parámetros de M y Antao, para poder, este, para poder, este, eh, encontrar estos patrones y encontrar como una métrica que me diga, ah, pues sí, este varió, de cierta forma al, al, al otro participante, ¿no? Estos son, por ejemplo, del, del robot, ¿no? De, del robot, ¿no? En el intento uno, intento diez, y, eh, en el intento, este, veinte. Después este ya es para participante uno, eh, participante diez, y participante veinte. O sea, ahí todavía estoy tratando de, de, de encontrar una métrica, eh, como, que significativa, que me diga algo, ¿no? Eh, porque yo solo, digamos, que al observar a alguien, así como, como, digo, pues sí, ya, esta persona sí hace bien el movimiento, ¿no? Pero todavía no, estoy ahí como que peleándome un poco con esta métrica para saber si, si hace bien o no el movimiento, ¿no? Y, entonces ahí, por ejemplo, en uno, en este experimento, eh, tengo el, el robot, eh, que, por ejemplo, como es consistente, hace una especie de, como de circunferencia más cercana a un círculo, ¿no? Pero el participante uno es un poco más cercano, y participante cinco fue un poco, digamos, que más lejano al, al, al robot, ¿no? Y, entonces ya, eh, cree como esta gráfica de, de errores, y este es del robot, entonces el robot, eh, porque es consistente, pues hace una, una, como tiene el menor error, ¿no? En, en, en la repetición de estos movimientos, pero participante cinco fue el que no fue tan cercano a, a lo que hacía este, el robot, ¿no? Y participante, por ejemplo, tres, o, o seis, este, son, o, por ejemplo, once, son los que son más cercanos, pero aún, ahí, es, ahí tengo un problema, porque no sé, no sé quién es el que sea más cercano o más lejano, y quién, quién, quién puede decir que es el, 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 que, el, 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 el experto o el, o el que tiene, o el que hizo mejor el movimiento, ¿no? O sea, hay aún más problemas ahí, que, que ahí estoy, este, tratando de, como, resolver, ¿no? y bueno ya casi acabamos entonces lo que he hecho es usar este método de construir espacios de estados solo igual ahí como jugar un poco con estas distancias euclidianas que se obtienen en este espacio de estados para medir que tan cerca una persona hace el movimiento y por ejemplo de los pros y contras de este sistema es que ya visualmente se puede observar que es posible obtener diferentes métricas pero aún con esta métrica que tengo aún no sé si es una métrica que es válida o no necesito hacer aún más experimentos y aplicar otras no sé, otros métodos que me ayuden a entender más o medir mejor esta imitación de humano o robot y eso es digamos que mi trabajo futuro en este año y en el siguiente quiero aplicar más métricas este de dynamic invariance y utilizar este exponente del IAPONOT y hay algo que se llama mapas de Conker que también ayudan que hay ya literatura que es en biomecánica que la usan para medir estrés pero no tanto apenas bueno empiezo a ver que en robótica hay bueno en interacción humano-robot no hay mucho de esto y quiero hacer también más experimentos con personas de diferente género edad y estado de salud esto de estado de salud quizás sea un poco más complicado porque yo no tengo digamos que un colaborador que sea médico no es tan sencillo tener participantes de algún no sé que tengan alguna algún problema motor y con mis datos estos de las series de tiempo quiero aplicar este esto de convolución neural networks y clasificar la variabilidad del movimiento también en este experimento que lo hice antes de venir voy a usar este framework que se llama OpenFace me gustó mucho porque es libre y tiene ya puedes estimar este como el movimiento el movimiento de la cabeza y además este expresiones faciales que eso también es como algo que me puede servir mucho para saber si si la persona no sé está aburrida o ya se cansó si hay como varias cosas que se pueden explorar este y y si hay 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 vienen muchas cosas que hacer para el siguiente año y bueno pues eso es todo no sé si tengan alguna pregunta si si mi idea es eso y analizar variabilidad y de ahí ya se pueda en algún punto identificar automáticamente esta variabilidad por ejemplo en rehabilitación cuando una persona pierde movilidad este no sabe si esta persona este o la persona no sabe qué qué tanto se está recuperando entonces en qué porcentaje o sea tú a lo mejor como dices te lastimas un brazo y dices ah pues ahí voy pero no sabes en qué porcentaje entonces no hay métricas de saber ah pues si ya como voy el 60 o 70% más bien tú lo sientes pero no hay una métrica y siento que hay no hay no hay ¡Gracias!